La historia de un amor Soy hija de la luna, eres mi fortuna Como tú lo haces, no haces ninguno En la noche te veo llegar Y siento que yo te voy a soñar Dámelo ya, me haces soñar, quiero todo hoy Entregarte más y más y yo me voy Hacemos una locura Cuando vales me sube la temperatura Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante 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 Solo contigo yo tener mundo entero de placer Yo soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Eres puro diamante Diamante, diamante Diamante Amante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!